Ahora sí, vamos a compartir este material de Jacobacci. Una familia está atravesando un momento muy difícil luego del incendio con destrucción total de la vivienda. Empezó a salir humo para la cocina de la pieza y no sabíamos qué era. ¿Estabas haciendo un asado? Sí, estábamos por el cumpleaños de mi señora, que era hoy. Queríamos hacer algo anoche porque estábamos todos juntos. Como hoy trabaja mi vieja, yo trabajaba, pero... Queríamos hacer algo a la noche, tranqui. Pasó esta mierda, quebró. Los colchones que estaban ahí, la cama, el pedazo de chapadul que tenía en la pared yo, y un pedazo de medio sol que había ahí para cubrir las paredes. Agarró todo. Agarró los rasos, los roperos, la ropa de mi hijo, todo. ¿Y en la cocina quiénes estaban? Estaba mi vieja, mi otro hermano, mi señora. Y mi hijo, estaban. ¿Un bebé de cuatro meses? Siete meses. Siete meses. Sí. Bueno, pero al menos pudieron salir y llamar a los bomberos. Sí, sí, igual se tardaron, una banda, los vecinos nomás acá estuvieron al toque ahí, ayudándonos un poco, pero bueno, no se pudo salvar nada en la pieza. Bueno, perdieron casi todo. Sí, nosotros, yo digo que mi familia perdí todo, así que acá tenía todo. Ropa de mi hijo, plata de mi señora, los documentos, tarjeta de mi señor, ropa, todo. Sí, ando con ropa prestada ahora. No sé, dan una gana de mandar toda la remierda, tanto que costó hacer esto. ¿Y dónde está ahora tu familia? Ahora están en el gimnasio. Iban a buscar un lugar para que estén ahí, unos días. Esperemos que la gente colabore. Sí, ya estaban colaborando, algunas se acercaron anoche nomás, como si eran familias, ahí estuvieron al toque. Algunos amigos que vinieron acá, me sacaron del fuego, yo me iba a quedar ahí, que estaba ayudando a los bomberos, me quemé todas las manos. Un amigo me sacó porque ya no daba más ahí adentro. A eso sí, se los quiero agradecer. Igual se acercaron al gimnasio, hoy también personas ahí para llevarle ropa a nosotros, comida.